Música Aquí nos encontramos con mi compa Alias quien oiga Usted quien es Más conocido por quien Números Por el 14 y el 15 Así nomas Erradicamos por Puro culinchi town Invita a la raza Con mi compa JL Audio Que venga a equipar los Jits Equipar los Razer Cuando quiera me di pagar con mi compa JL Audio Están oyendo para todas las muchachas Que les gusta la vida resia Y sobre todo seguridad Y la mejor calidad En la profesionalidad De los trabajos Más adquiridos y reconocidos Avaluados por todo el municipio y el estado Aquí en el país mexicano Juliacán, Sinaloa Para ustedes Razer, La Rutiza Los esperamos Muchos gustos JL Audio JL Audio Que vengan y traigan los carros A arreglar aquí con J Vengan y traigan los carros A arreglar aquí por favor Y para darles ¿Y cómo está? ¿Cómo está el pinche servicio? Excelente De máxima elegancia Vamos a señalar la Cheyenne Abre la puerta de la Cheyenne Para que vean como quedó el sonido Apenas está por terminarse esta Cheyenne No, una plebada Ábrela ahí por favor No, aquí Está Esta ya está por terminarse El bolsito del homopodo Esta ya va a andar Aquí van a ir unos cajones Bien chingones Luego se las vamos a mostrar En otro video Plebada Y el jeep que sigue Es este rojito Que está aquí Este también le vamos a A equipar A ver que se le puede meter ¿Le abro la puerta? No, no, oiga Así nomás Vámonos para allá para Paso de redoblado Paso de redoblado Un, dos Un, dos Patada voladora La verga Así nomás Así nomás Así nomás Queda tu de presencia Seguiremos trabajando Salud el compagüero ¿Yo sí conoce el compagüero? Siempre Y Es ingeniero él En sistemas de audio Ingeniero en sistemas de audio En la mejor capacidad Es capacitado En la universidad Desde lo lógico De Culiacán Para que tengan siempre en cuenta Sobre todo Que lo vayan a cualquier lugar Porque nunca nos van a comparar Ni igualar Porque tenemos A lo mejor De lo mejor A Culiacán Avaluado Por Por el tema ¿Cómo está el título? La verga Y el compagüero Mi compagüero Estudió en En Harvard Él estudió en Harvard ¿Qué consejo le da al viejo? Estudió en la universidad En Harvard Y ¿Qué hemos exportado? Porque es nacionalizado Aquí en México Y sobre todo Desde Culiacán Práticas esenciales En los movimientos lentos Para empezar a practicar Desde casa Gimnasio En cualquier lugar Pronto haremos Un nuevo comercial Para darles las indicaciones De los nuevos ejercicios Personalizados Para las personas Que quieran desarrollar Sus capacidades Y sobre todo Desarrollar sus habilidades De una manera divertida Fácil E interesante Seguiremos Dándoles más información Y conocimiento Ahora ¿Qué nos puedes hablar del Jeep? ¿Qué es lo que le hicimos a este Jeep? ¿Qué nos puedes hablar? A este Jeep Le hicimos una preparación Sobre todo Modificación A lo que viene siendo Una innovación De la nueva tecnología En lo que es La ruticia de Culiacán Estos races Nuevos ¿Qué es lo que le metimos a este carro? Una defensa nueva De alto blindaje Sobre todo En la potencia Y la calidad Del mejor material Para hacer Diferentes habilidades Y manualidades Para hacer movimientos De pulsos ¿Y qué más? ¿Qué más caballero? Le pusimos una instalación De audio Y de videocámaras Y una seguridad De alámbrica De Rastreador Bueno Ahí Muchamos un poquito el video Porque Ya no vamos a Poder grabar ahorita Porque ya Faltaron unas piezas Pero mañana Si Dios quiere Mi compa Alberto Nos va a terminar El La jipeta El día de mañana El día de mañana Para que se alisten Con mi compa Con los billetes Para que le traigan billetes Para que vengan Y compren las piezas Para acá con el viejo La verga Puro JL Audio ¿Verdad compa? Así es Bueno Seguimos continuando En el mismo video No se pierdan Lo que viene mañana Porque mañana Es otro día La verga Que rollo plebada Aquí seguimos Seguimos pues Con el proyecto Del jeep Aquí nos encontramos Con el carpintero estrella Un corte de audio Y con más chamba Plebada Aquí estamos Pues esperando Que terminen Lo traje apenas ayer Y pues ahora Me lo van a entregar La neta plebada Está quedando Pasado de verga Ay papá Ahorita lo van a ver Pero no lo van a ver Todavía Hasta que No terminen No te despegues Dale like Por mientras Respira hondo Suscríbete En la pinche Campanita Y no sé Cómo está el pedo A la verga Y Dale like Pero Les voy a dar Un entre Un entre Todavía Guachi Guachi Ya está Por quedar Aquí va el winch Pero no es vuestro más Hasta que lo terminemos Y Aquí está la jifeta Que estaba ayer afuera Ya entró Ya pasó Al área de De ensamblaje De sonido Este va para el sonido Se le metieron Las llantas Y Se le están instalando El jalón El jalón este Para conectar El remolque Ahí va quedando Para poder instalar Lo tengo que quitar La defensa Este X3 Próximamente También le voy a grabar Un videito De cómo Lo vamos a dejar Es de mi compa JL Audio Lo vamos a cambiar De color Le vamos a meter Dos, tres cositas Cambiarle llantas Miren Miren Un entrecito Un entre Nomás Un poquito A la verga Y Como pueden ver Pues estamos Estamos en el área De trabajo De JL Audio Quiero decir Un bonito inicio De año Espero que se le hayan Pasado bien Machines Navidad Año nuevo Con sus seres queridos La verdad Que estoy más Que agradecido Con ustedes Por contar Con todo su apoyo La neta Estamos haciendo Un esfuerzo Por ustedes Para que miren Una mejor imagen Del compa Rutiza Culichi Nos pusimos Adietro Estamos caminando Estamos haciendo Deporte con mi compa Chaclón Bandán Y pues ahí Ahorita el viejo No pudo venir Porque anda Haciendo tatuajes El viejo tatúa Ahí después Paso sus redes Porque el viejo No tiene redes Para que El que quiera un tatuaje Hacérselo con mi compa Compa Chaclón Bandán Y Pues Pues todo bien Me siento bien Ahorita Ya siento que bajé Dos kilos Vamos por más A la verga Ahorita A lo que vamos El jeep Ahí va quedando Plevada Y espero que sigan Nuestro contenido Porque vamos a estar Subiendo secuencias De videos Secuencias De ahorita Estamos grabando El video De cuando Estamos equipando El jeep Perdón La jeep Gladiador Después vamos a grabar Un video Donde lo estamos calando En el monte Como lo debes de utilizar Después a las dunas Como lo debes de utilizar Paso a paso Como activo los focos Que le metí Porque trae varios focos Que le metimos Y trae varios botones Que picarle Y Esperemos también Cambiarle la llantita Ponerle dos, tres Chingaderitas nuevas Para que se vea Perro el pinche Gladiador A la verga Si va por el momento Nos despedimos Por un momento Espérense, espérense Ahorita vamos a Mostrarles aquí Unas tomas del carro De como va quedando Siempre Ya me voy a animar Y Ahorita Vamos a calar Los pinches focos Y todo Y andándole En el camino En la carretera A ver Ponde arrancamos Animo Pues nos venimos a comprar La cena En lo que queda Porque ya espero Queda la pinche Y veta Y ahí están Las frituras Que nos dieron De las ensaladas Estamos con todo Plebada Con tu Vamos Ya nos vamos Ir rimando Para allá Para con mi compa JL Audio Espero que ya Este terminado Vayamos para la casa Descansar Y mostrarles Primeramente A ustedes Como quedó Espero que les haya gustado El video Este Así como quedó Y ahí Les descargo mucho Que compartan Que le vuelven a dar Like Porque sin ustedes No somos nada Cuídense mucho Ahorita Les vamos a Mostrarles Las imágenes A la mega Orden Plebada Ponte perpa Allá virga Ponte perpa Ahora Ahora sí Plebada Llegó La hora De la verdad Ahí les voy a mostrar Cómo quedó La jipetona Bueno que nada Le quiero dar las gracias A mi compa Alberto Del JL Audio Que se la dijo El video Jiren Watching Cómo dejó La pinche Jipeta La verguen A la verguen Ahora sí Ahí queda un día Nomás que le faltan Dos, tres cositas más Ese se va a salir En otro video Miren Watching Como pueden ver Tiene foquitos abajo A la verguen Esta madre Que dos jefes Plebés Sin tanto rodeo Plebada Los despedimos Estamos a la mega orden Como ya saben Su compa Rotecio Culiche Les mando un abrazo A toda la bola De cabrones Y cabronas Pónganse y perros 4 5 8 7 11 11 15 16 15 15 19 A